hola qué tal se es bienvenido a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión pues me unido a una misión que la verdad es que no sé ni qué tenemos que hacer ahí mi compañero ya se quedó quieto a lo mejor ya le entró miedo y ya no quiere hacer la misión pero bueno él es el que me invitó y pues vamos a hacer lo que trate la misión no sé si sería mejor tomar un vehículo a ir para allá o a ver vamos a tomar este este vehículo por si tenemos que salir rápidamente vamos vamos y pues aquí llegamos a destruir los coches a ver recuerda quiero quedar intacta hay ahí está uno ahí ponemos otra el banshee amarillo es este no supongo ese vamos a subirnos aquí al banshee amarillo y pues yo creo que vamos a dejarnos simplemente un poquito más ahora que yo creo va a ser la miniatura y vamos a explotar los ahí está menos que hay un poquito de fuego pero bueno vamos a llevar este vehículo a la agencia pierda la poli bueno ya es que ahí vienen de frente este vehículo está mucho muy bonito es un vehículo muy muy bonito hoy vienen muchos muchos policías pero vamos a tratar de oír por aquí y yo pienso que mi compañero lo van a ver y dónde que ahí está nada más como en activo hay otra camioneta de estas vamos 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 creo que con que a mi compañero no lo maten pues creo que llevamos mucho la de ganar no vamos vamos por aquí vamos vamos ahí está mi casa por cierto y ya sabes si quieres jugar conmigo estamos jugando en empecé como toncatún 1935 99 compañero murió sabía que como ya sabía que vamos mejor así yo por más bien que lo hagas y lo matan una vez más nos podemos ir despidiendo de la misión vamos a dejar un poquito por aquí vamos a dejar un poquito por aquí estamos aquí por el estacionamiento que yo creo que están algo despistados por aquí que sí señora vienen de ese costado así que vámonos por este ladito volvió a morir y y y pues será que se acaba la misión ah bueno no 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 se acaba la misión pensé que a veces si yo no puedo morir obviamente verdad vamos vamos y también decirte que me creo la tienes acá abajo por si te quieres unir y jugar conmigo ya sabes estamos jugando el pc ya para que está cerquita me creo me la acabo de crear también no tiene mucho y por si te quieres unir para que así cuando vaya a grabar una carrerita o algo así pues pues te unas y mi instagram también lo tienes acá abajo hay un pequeño choquecito y pues creo que con eso estaría la misión aquí está este es una persona con recursos no sé que más ahí está con eso estaría la misión y yo creo que esto no se va a quedar aquí vamos por una carrerita y a ver si podemos ganarla ya estamos de vuelta en la segunda carrerita del día de hoy la verdad es que nos hemos venido aquí a una carrerita que ya hemos traído al canal se llama despegue o como se llama no me acuerdo lanzamiento y vamos a ver si es que podemos ganarla pues ahorita vamos en el en la posición 8 vamos 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 y sabes lo bueno lo malo es que somos muchos coches mira y cuantos somos somos 14 personas aquí corriendo en esta maravillosa esa carrera vamos 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 vaya vaya adelantamiento vaya adelantamiento y vaya derrape vamos 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 ahí vamos y ya sabes si te gustan los videos si quieres que... ahí salte un poquito de lado no lo toca ahí está pero bueno lo bueno es que te ponen esa pequeña rampita pues para que lo siento compañero lo siento jaja de verdad que no le hice a propósito es que ahí la alcance a medio rozar vamos 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 y no me he escogido el coche más rápido o sea el tempesta se siente que luego luego no es el más rápido y por qué no te escogiste tu XA2K pues porque yo me la yo me la lio aquí el compañero como yo le había checado anteriormente se puso en medio de el camino pero no me escogí el XA21 porque es una carrera para coches de serie para coches sin personalizar estaba bloqueada la anfitrión la ha puesto de esa manera ay 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 me pasó muy cerquita muy cerquita del borde y se me escapan aunque no están ningún coche está personalizado vamos 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 ya ves por eso se llama despegue esta carrera ah no lanzamiento lanzamiento nunca la estás confundiendo pero te digo si quieres que sigamos trayendo más carreritas aquí al canal suscríbete apoya apoya me deja un me gusta que ya sabes que eso le ayuda mucho al canal para que podamos seguir trayendo contenido vamos 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 y si quieres también que traiga blogs pues déjalo acá abajo en los comentarios ya se viene ya ya estoy planeando el blog el próximo blog de bueno va a estar interesante más o menos lo iré subiendo a mediados de diciembre en el último blog del año pero pues bueno ahí sí suscríbete para que no te lo pierdas vamos vamos aunque no los termino de alcanzar a estas o sea ahí siguen ahí siguen y es que se oye que el tempesta va todo lo que puede es un carro muy muy bonito o sea estéticamente es de los que más me gustan pero en cuanto a desempeño la verdad es que siendo un súper deja algo que desear deja bastante que desear mira o sea no no los termino de alcanzar no los termino de alcanzar vamos 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 eh casi casi eh movzę no puede dar más aquí tempesta es que ahí los compañatos ahí los compañeros llevan un que llevan uno lleva un aro y el otro no se que que cosa lleva también decirte que ya sabes estamos jugando aquí en pc como el usuario ton con 193599 ahí por si te quieres con mucho gusto mi crio la tienes aquí abajo y y como se llama mi crio la tienes aquí abajo para que te unas y juguemos juntos mi instagram también me lo acabo de crear ahí este me gusta publicar algunas cositas y cosas que voy viendo en la calle y espero te haya gustado ya sabes si te gustó apóyame con un me gusta y nos vemos en el próximo video adiós